¿Te interesa certificarte en hipnosis introspectiva? Te comento que del 20 al 23 de septiembre tienes la oportunidad única de formarte con el maestro Aurelio Mejía, el mejor y más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial, capacitando a miles de discípulos que ya están ayudando a muchas personas a resolver sus conflictos de vida con fabulosos resultados. Si quieres ser un miembro más de este gran equipo de expertos hipnólogos y conocer este fascinante mundo, comunícate ahora mismo con Gloria Cosío en Lima, Perú, al WhatsApp 999-889-412 y da el primer gran paso. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Yo soy la mamá, me acabo de bañar. Y yo soy Aurelio y también me bañé hace rato. Es que ya están adelantados como una hora, creo yo. ¿Qué horas hay allá? Aquí son las nueve. Las ocho. Entonces tú me dirás cómo funciona el asunto. Si usted no ha visto nunca videos, es primera vez. Sí, ya vi. Pero con hijos no sé, porque yo lo que quiero es para mi hijo. Ah, yo lo que quiero es para mi hijo. Y la pregunta es, ¿tu hijo quiere? No, dice, ahora no quiere, dice. Es que así es. Es que esto es una conversación, es un diálogo con la persona que quiere hacer cambios. Si la persona no quiere hacer cambios porque es la mamá la que llamó, entonces, ¿cómo se va a soltar? ¿Cómo va a fluir? Es que tiene vergüenza. Ah, pues yo también, ya somos dos los vergonzosos. Y es que está desnudo. No. Ah, si no está desnudo, entonces qué vergüenza. ¿Te lo paso? No, yo no sé, porque es que es una cosa que están ustedes organizando entre los dos. Yo soy el tercero. Yo no sé ustedes qué han conversado, no sé qué han convenido. Pues que iba a hacer la terapia ayer, pero como la cambiaron para hoy. Sí. ¿Y le iba a hacer ayer quién? Él. Él la iba a hacer. O sea, él está consciente, él decidió, él aceptó que sí. 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 Dios lo vio. Sí, dice. Bueno. Él sí dice, yo me doy cuenta, cuando él se siente al frente y empezamos a conversar. Ok. Ok. ¿Te lo paso entonces? Eso lo deciden ustedes. Bueno. Sí, yo te lo paso. O sea, yo te lo paso. Sí, no sé, me dice. Decídale, pues. No puedo. Sí, yo te lo paso. Hola, Andy. Hola. ¿Qué apellido eres tú, Andy? Vázquez. ¿Pase? Vázquez. ¿Cómo se escribe? V, A, S, Q, U, E, Z. Vázquez. Vázquez. Ah, Vázquez. Ahora sí, ya lo entendí. ¿Cuántos años tienes? Doce. Doce. Trece. Tienes trece. ¿En qué ciudad vives? Huehuetenango. ¿Cómo se llama la ciudad en la que vives? Huehuetenango. ¿Y en qué país queda? Guatemala. ¿Y estás estudiando en la escuela? Sí. ¿En qué grado? Primero básico. ¿Cómo se llama tu papá? Isabel. ¿Abel? José. ¿Se llama José? Sí. ¿Tienes audífonos para que me escuches mejor? No, no, sí tengo. ¿Y el celular? Dile a la mamá que lo deje quieto en un solo lugar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no es la cajita? No, 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 no. ¿Me lo puedo poner en el otro? ¿Esta? ¿Vieres? Sí. ¿Vieres? ¿Aló? ¿Probando sonido? ¿Probando sonido con Andy Vásquez? Sí, escucho. Muy bien. ¿El micrófono está dónde, Andy? En el celular. Ah, o sea, ¿ese audífono no tiene micrófono? No. Ah, muy bien. ¿Cómo llama tu papá? José. ¿Y tu mamá? Isabel. Sí. ¿Con quién vives tú? Con mi mamá y mis abuelos. ¿Y entonces tu papá y tu mamá están separados? Sí. ¿Tú estabas pequeño cuando se separaron? Sí. ¿Y ese papá si lo busca usted? ¿Si sale con usted? No. No. Entonces ese no es su papá. Ese es un espermatozoide. Ese no es su papá. Listo. No. ¿Tienes hermanos? No. ¿Y cómo vas el de escuela? ¿Bien o regular? regular ¿y cómo es tu relación con los profesores? ¿buena o regular? es buena bueno, ¿y hoy qué quieres cambiar? no mire a la mamá, es usted el enojo ¿y qué problema hay? ¿lo molestan? ¿usted se enoja? yo también me enojo cuando me molestan no, es que, o sea, cuando yo estoy jugando un poquito de videojuegos, como que me altero un poco más del normal o así cuando estoy hablando con otra persona, me altero un poco, cuando no entiende lo que digo entonces, enojón con los que no me entienden sí, y un poco con los videojuegos ¿tú eres adicto a los videojuegos? más o menos porque eso no enseña nada, ¿qué enseña un videojuego? ¿nada? no sé ah, si ve, no sabe si ve cómo me contestó ahí me dijo, no enseñan nada porque usted pregunta, ¿qué enseñan los videojuegos? usted me dice, ah, yo no sé qué enseña eso no enseña nada o sea, que está perdiendo el tiempo mientras otros compañeritos suyos estudian y aprenden usted pierde el tiempo con los videojuegos y se queda estancado mientras ellos avanzan en el conocimiento usted se queda aquí atrasado y usted sabe que es cierto listo, ¿qué más quiere cambiar? sería eso nada más no, eso es muy poquito ¿tiene tristezas? no ¿nada lo pone triste? no no, no vivo yo ¿qué te produce miedo? este tengo dos cosas las que me dan miedo y son las alturas y las arañas entonces usted no ha ido a ver la película el hombre araña sí, yo le he ya, no, que diga ya no me recuerdo no, no la he visto ah, no ha visto la película el hombre araña no a ver ¿tiene tristezas? no no ¿rabias? si me dijo que tiene sí culpas remordimientos yo creo que no muy bien voy a ponerle un ejemplo a ver usted que me contesta imagine que usted está preparando una excursión al desierto se va para el desierto y está preparando la mochila que va a llevar ¿qué es lo primero que usted coloca en la mochila ahora que va para el desierto? agua ya agua muy bien contestó muy bien agua ahora imagínese que a usted se le olvidó poner el agua imagínese y usted está en el desierto solo tiene mucha sed y usted se sienta en una piedra a descansar y abre la mochila para sacar el agua y cuando la abre se da cuenta que no tiene agua imagínese lo que usted siente en ese momento pues bien ahora llevemos ese ejemplo a su vida en este momento estás joven y estás preparando tu mochila de conocimiento porque en el futuro en el desierto del futuro vas a necesitar más que agua vas a necesitar conocimiento ¿por qué? porque en el futuro tú vas a tener que trabajar vas a tener que ganar dinero para poder pagar el arriendo para poder comprar el carro para comprar la comida para pagar el estudio de tus hijos van a necesitar dinero entonces imagínese que usted va por el futuro por el desierto del futuro se sienta en una acera o banqueta a descansar y abre la mochila del cerebro para sacar el conocimiento porque el conocimiento es lo que le van a pagar a usted en el futuro le van a preguntar cuánto sabe de qué sabe y eso le pagamos a usted no sabe nada entonces que le pagamos no sabe de nada entonces que le pagamos a que usted sabe poquito entonces le pagamos poquito vaya a barrer las calles para que le paguemos poquito entonces según el conocimiento que tú tengas en el futuro eso es lo que te van a pagar si sabes mucho te van a pagar mucho si sabes poco te van a pagar poco pero tranquilo que la vida le está dando tiempo para que usted prepare la mochila del conocimiento el cerebro le está dando tiempo en la escuela para que usted coloque allí matemáticas coloque geografía coloque historia coloque botánica coloque zoología coloque medicina todo lo más que pueda inteligencia artificial computadores lo más que pueda y le van a dar cierto tiempo para que llene la mochila si no la lleno en ese tiempo ya ya perdió porque mientras tanto otros amigos suyos otras personas de su edad si están aprovechando el conocimiento y están llenando su mente de conocimiento y luego en el futuro cuando estén en una entrevista van a entrevistar a su amigo y le van a decir usted sabe si yo sé mucho de que sabe de esto de esto de esto muy bien un buen empleo le vamos a pagar buen dinero para que viva bien para que compre su carro tenga su casa y luego pasen y entrevistan a otro usted tiene conocimiento si de videojuegos me sé este videojuego me sé aquel me sé aquel y ahorita que son videojuegos viejos porque ya han pasado 20 años ni que fueran nuevos que le van a pagar por eso nada ah no entonces usted vaya a barrer calles con una escoba usted vaya a entregar domicilios en una bicicleta ¿me hice entender? sí bueno ¿quién se ha muerto que te haya querido? nadie solo nadie una tía un tío un amigo no ¿están todos los dos abuelos vivos? sí ¿están todos los cinco tíos vivos? sí bueno entonces cierra los ojos que vamos a hacer un ensayo bueno vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio preparatorio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento de tu vida que recuerdes y me lo dices si eras niño o joven si estabas enojado o con miedo uno cualquier momento de tu vida dos o cualquier cosa que sueñes o imagines tres tres si era de día o de noche si estabas solo o con alguien si había alturas o arañas cuatro 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 si era de día o de noche si era de día o de noche o en otro lugar o en otro lugar si estaba si estaba solo o con alguien si era de día o en otro lugar si era otra época otro planeta otro lugar ahora ahora voy a contar de uno de cinco y me dices eso que estás imaginando uno uno dos tres cuatro cinco lo que yo me acordé lo que yo me acordé fue que un día estaba yéndome a dormir y así normal me iba a acostar a mi cama pero de repente veo como algo se mueve entre la cama y la pared entonces yo levanto el colchón y ahí veo una araña abajo de mi cama y me asisto muy bien entonces tenemos un encuentro en ese momento de un ser humano y una araña vamos a mirar de ellos dos cuál es más peligroso si el ser humano o la araña cuál crees tú que es más peligroso el ser humano ese es el más peligroso el ser humano es capaz de matar arañas arañitas serpientes elefantes jirafas cebras tiburones ballenas mejor dicho tengo que hacer la lista de todos los animales de la naturaleza porque usted sabe que el ser humano es capaz de cualquier matazón no hay un solo animal que sea capaz de vencer al ser humano imagínese tanto miedo tuvieron los dinosaurios del ser humano que se extinguieron antes de que el ser humano llegara entonces imagínese una pobre arañita que ese ser humano que está al frente le puede rociar veneno y lo deja los ojitos cieguita le puede aplastar con una escoba le puede partir en dos con un machete no para que me imagino todas las formas que tiene ese humano que está al frente de hacerle daño a esa pobre arañita y los arañitos quedan huérfanos y ella no tiene la culpa de estar ahí porque la naturaleza era de los animales antes de que llegara el ser humano y ella también necesita donde vivir entonces no le haga daño ayúdala a salir con mucho cuidado porque ahí donde está cualquiera la puede pisar o el colchón la atropella o el colchón la aplasta ayúdala a salir con mañita pero no la asustes aunque sea ser humano no abuses de ese poder que tienes ayúdala a salir ¿ya salió? sí muy bien entonces ya puedes organizar el colchón y ya te puedes acostar a dormir y mientras duermes vamos a otro momento en el que hayas tenido miedo ya me acordé de otro más o menos era de cuando una vez estaba jugando yo solo ahí en la sala de mi casa con unos juguetes que yo tengo más era más chiquito y de repente así yo solito escucho como en la ventana tantos toques y ahí yo digo ¿quién está ahí? pero no hay nadie entonces yo me asusto y le voy a decir a mi mamá pero no había nadie cuando regresamos eso fue de lo que me acordé muy bien vamos a preguntarle mentalmente telepáticamente a ese ser que tocó la ventana que si quería jugar y la respuesta llega telepáticamente a tu mente pregúntale con la mente que si quería jugar y la respuesta llega a tu mente pregúntale que si te quería saludar y pregúntale que si ya él no tiene cuerpo ¿qué te dijo? me dijo que no tenía cuerpo muy bien que no me dijo si me quería saludar y no entendí muy bien lo que me dijo si quería jugar conmigo o no muy bien pregúntale que si quería ser amigo tuyo me dijo que si si no malentendí dile que no jugaste porque no entendiste porque te asustaste cuando no lo viste dile que como no lo viste te asustaste pregúntale si él murió si él murió joven o viejo y pregúntale si fue hombre o fue mujer ¿qué te dijo? este me dijo que era hombre que si quería jugar conmigo pero como me fui pues como que se quedó no sé pregúntale pregúntale cómo murió su cuerpo qué le pasó pregúntale 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 que te dijo le dijo que murió en un accidente tráfico y era joven o sea que estaba vivo y de un momento a otro le dijeron ya usted no está vivo, ya usted está aquí en esta dimensión o sea que no se dio cuenta ni siquiera cuando murió pregúntale que si perdonó al que ocasionó el accidente ¿qué dijo? me dijo que si lo perdonó muy bien pregúntale cómo se llamaba ¿qué dijo? me dijo que se llamaba Manuel, algo así Manuel, listo pregúntale que edad tenía cuando el accidente tenía 21 estaba en plena juventud pregúntale por qué no se ha ido a la luz ¿qué lo tiene retenido por aquí? ¿qué te dijo? me dijo no se ha ido porque quería encontrar al hombre que provocó el accidente y ver si aún vivió o no ah pues dile que ya lo perdonó pregúntale que si él estudiaba o trabajaba me dijo que trabajaba y estudiaba trabajaba y estudiaba yo quiero hablar un momento con Manuel yo quiero hablar un momento con Manuel permítele que se exprese a través de tu mente quiero hablar con él Manuel te saludo y voy a aprovechar la comunicación que nos permite Andy y te voy a hacer una pregunta ¿qué consejo le quieres dar tú a Andy? tú que ya pasaste por aquí tú que estudiabas y trabajabas ¿qué le aconsejas a Andy? ¿qué le aconsejas a Andy? como puedes 아� firmly y tú Andy repite lo que dice Manuel yo le aconsejo a Andy que no se asuste por un simple ruido en la ventana puede ser un ser bueno o malo un animal que necesita ayuda o un familiar que esté buscándolo maravilloso entonces retírale ese miedo a Andy todo total con respecto a los videojuegos que le aconsejas a Andy el Yo le aconsejo Que No se Enoje por los videojuegos O por una simple cosita Que no le haya salido bien Él está ahí para Entretenerse con los videojuegos Y no para enojarse por un simple error Maravilloso ese consejo Entonces retira de los enojos De las neuronas Desconecta todos esos cables En el cerebro Que tienen que ver con enojos Suéltalos Y esos cables tíralos a la basura Que no los vamos a necesitar más Suelta todas las conexiones Que tienen que ver con enojos Y le haces conexiones nuevas De paciencia De tolerancia De amor De alegría De estudio De superación De campeón Ponle conexiones de campeón De futuro profesional De futuro hombre De éxito De futuro buen papá De futuro buen abuelo Entonces ponle conexiones nuevas Ahí en las redes neuronales Y a las arañitas Que no les haga daño Es cierto que él es un ser humano Pero tampoco le da permiso Para que amate A todo animalito Que se le atraviese en el camino Que cada uno viva su vida Que nadie viva de la vida del otro Y nombra a Andy Caballero de la ciencia de la paz De la paz ciencia Nómbralo caballero Guerrero de la ciencia De la paz Ahora Manuel te voy a hacer otra pregunta ¿En qué momento Se originó En Andy El temor a las alturas? ¿Eso viene de una vida anterior O fue en la vida actual? Fue en la vida actual Cuando Él Intentaba Bajar Un su Jueguito Para jugar En un En un banco De tres patas Pero Como no se paró Donde En el medio Se paró A un costado Entonces Él se resbaló Y Junto con su jueguito Se golpearon la cabeza Ah Muy bien Entonces Déjale el instinto De conservación Porque eso es muy importante Luego Retírale el miedo Excesivo A las alturas El excesivo El de conservación De la vida Déjaselo Ahora Manuel Necesitamos Ayudar a Andy En la escuela En el estudio ¿Qué consejo le das? Para que él supere Para que él mejore Para que él empodere Para que mejoren los estudios Le aconsejo Que lea Unos Lea libros Sea buena persona Con sus amigos Y Aprenda A Preguntar O Pedir ayuda Cuando no Entienda Algo Sobre el tema Súper buen consejo Súper buen consejo Grábaselo En la mente Y en el corazón Con respecto A Andy Y la relación Con la mamá ¿Qué le aconsejas A Andy? Le aconsejo Que Sea paciente que haga cosas juntos y siempre está a su lado cuando necesita ayuda maravilloso super ese consejo entonces ya sabes que Andy quedó nombrado a partir de hoy caballero de la ciencia de la paz de la paz ciencia misionero del amor apóstol de la alegría con respecto al espermatozoide o sea a ese señor que lo engendró que consejo le das el consejo que le doy es intentar volver y arreglar todo hablando dialogando y con calma muy bien o sea que ese consejo va también para la mamá de Andy sí muy bien le quieren mandar algún consejo a los abuelos de Andy no 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 tengo ni un consejo y en caso de que Andy autorice y la mamá que mensaje le quieres enviar a los que nos estén escuchando que siempre estén juntos que nunca se separen que tengan mucho amor y que se ayuden unos entre otros super bueno Manuel desde mi punto de vista no tengo más para pedirte o preguntarte pero tú conoces a Andy más que yo ¿qué otro consejo le quieres dar? yo le doy un consejo y es que sea feliz con la vida que no le tenga miedo a cualquier cosa siempre sea valiente y nunca tenga un temor a conocer a alguien super entonces retirarle esos temores y llénalo de esa valentía que le aconsejas y que a partir de hoy sea de los buenos estudiantes de la escuela que empiece a prepararse para ese ser importante que va a ser para la humanidad que empiece a prepararse para ese padre de familia que va a ser para ese futuro abuelo ¿algo más Manuel? ¿o consideras que ya Andy está listo? considero que ya está listo entonces te encargas tú de despertarlo bien feliz bien contento bien motivado con deseos de estudiar en fin tú sabrás qué decirle te encargas tú de despertarlo sí o sí hola hola ¿cómo te sientes? me siento bien como si una gran parte de mi interior estuviera vaciada muy bien y una parte nueva estuviera repleta de nuevos sentimientos muy bien entonces te hago a ti la pregunta pero también se la tengo que hacer a tu mamá ¿permites compartir esta experiencia tan bonita? sí solo voy a buscarla entonces búscala vamos a ver ol sí todo esto es todo bueno es Hola, hola Hola Es lo que no escucho A ver, Isabel Ay, yo creo que sí Ya muere el teléfono ¿Te puedes hacer un poco más besos para verte mejor? Para verte mejor Es que no sé cómo seguirme ahí Y se caiga el teléfono Ya sí puedes tomar el teléfono con la mano Sí Oye ¿Me pasa la mano? Bueno, Isabel Hola La experiencia estuvo bonita Sí La pregunta es ¿Permites compartir esta experiencia bonita? Manuel, ¿tú también lo permites? Vamos a salir en internet Me dijo que no ¿Que le tapen el rostro? Si lo pixelamos, ¿le tapamos el rostro? Sí Bueno Entonces, Isabel La película Te quedó en el chat de Skype Pero igual te la mando ahora al WhatsApp también Ok Ay, sí, porque Skype, de hecho Skype no tengo No, te la mando al WhatsApp 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 Ok Es más Gracias Adiós ¿Alguno sucesión? No, nada Le fue muy bonito Vas a ver la película Ok Ok, ok Bueno Si habéis disfrutado este vídeo Y estás pensando Cómo ayudar A mi canal Pues Es sencillo Suscríbete a él Haciendo clic En el botón que dice Suscribirme Y luego en el botón que dice Suscrito Y tiene una campanita Si lo haces De antemano te doy gracias por tu apoyo Hola Hoy quiero invitarte a que descubras El poder de tu mente Lo podrás hacer en el próximo curso De Inocencia Introspectiva en Línea Que dictaremos del 5 al 27 de octubre de este año Domenico Leone Jader Núñez Y vuestro servidor Aurelio Mejía Durante cuatro semanas Te enseñaremos las mejores técnicas de hipnosis Para hacer terapias Y te entregaremos un valioso material Recopilación de 30 años de experiencia Inscríbete ahora Y comienza tu nueva profesión de hipnoterapeuta Para más información Contacta ahora mismo a Erika Ortiz En el WhatsApp Más 52 984 214 1492 Nos veremos en el curso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!